Y ahora las taquerías de México, presentadas por DaCocorú Si quieres encontrar taquerías, descarga nuestra aplicación, busca Encuentro Ataquea Tata Maulipas, Veracruz, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán, en TacoGurú encontrarás Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás buscando tacos? ¡Ah te creas! Baja la app de TacoGurú para que encuentres las taquerías de aquí cerquita Nomás pícale en instalar y disfruta ¡Se me olvidaba güero! Dale like en donde sea que esté el mendigo like ¡Sobres! Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás buscando tacos? He dicho esto tantas veces, pero ¿qué significa esto para ti? Que en TacoGurú puedes encontrar más de 50 mil taquerías No te conformes con los tacos de aquí a la vuelta, ni pierdas tu tiempo en el baño por no checar las reseñas güero TacoGurú filtra taquerías por precio y distancia Busca, encuentra, taquea Música 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 ¡Suscríbete al canal!